Hermanos en la vida, nos conocimos en esa época de estudiantes universitarios en el sacrificio y yo soy testigo del sacrificio que hizo Gustavo para estudiar, para formarse, para formar la familia, para ir adelante en la vida, para conquistar todo lo que ha conquistado. Y de la enorme capacidad que siempre exhibió a la hora de hacer las cosas. Lo estamos proclamando como diputado y de verdad que como diputado puede ser un, y va a ser, un diputado que trabaje como diputado, que trabaje de diputado, porque conoce profundamente la gestión, conoce el gobierno, cada uno de sus vericuetos, sabe dónde ir a rascar y tiene un altísimo dominio de la ley. El otro día, el otro día pude vivir toda una instancia judicial, en la cual la resolvió brillantemente como siempre. Porque tiene constancia, porque tiene capacidad de interpretación, porque tiene conocimiento del Estado, claro, porque sabe cuál es la función política. Compartíamos escritorio cuando Gustavo era el secretario del doctor Everda Rosa en la diputación, aquella que después lo llevó a la Intendencia. Y Gustavo allí era el que hacía todas las cosas. Entonces, de verdad que es un orgullo. Y hacerlo en el marco de un movimiento que tiene esto de representación de lo que quiere la gente, de que no es tan representación del Estado y del gobierno como de la ciudadanía, que tiene un wilsonismo y que tiene interior, y que tiene otra característica, y es la del desprendimiento. Anoche, en una pequeña conversación que tuvimos, hablábamos de ese desprendimiento de Da Silva, esa manifestación de desprendimiento de Da Silva para darle el lugar a Laura Raffo. Y después el grito desde Maldonado de Antía, que dijo, no, no, al lugar se lo doy yo. Y la pelea era por quién le daba el lugar, no por quedarse con un lugar. Era porque había que nutrir a esta corriente, que la verdad que es formidable, había que nutrirla de la capacidad de Laura Raffo, de que no quedara ningún blanco por el camino, de que pudiéramos trabajar más fuertemente en la zona metropolitana, de que pudiéramos trabajar todos estos temas del abaratamiento del costo de vida, que también está trabajando Laura.